Congresista Aramayo tiene la palabra. Gracias, presidente. No, cómo no sentirme aludida si uno de los proyectos de ley, además, presidente, es de la autoría de la mesa de mujeres parlamentarios, firmada por, de manera multipartidaria, por todas las señoras congresistas, treinta y ocho congresistas mujeres. Creemos que ese proyecto de ley merece ser respaldado por todas las fuerzas políticas. Hemos gestionado la firma, como le consta a la congresista Pariona, de ese proyecto de ley. Tiene que agendarse, además, el proyecto de violencia política de la que estamos víctimas todo el tiempo las mujeres que ejercemos política. Cuenta no solamente con el respaldo mío, sino de las mujeres de fuerza popular y de los congresistas de fuerza popular, señora Pariona. Gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Puede continuar con Rita Vázquez? Gracias, presidente. En alianza para el progreso, hemos firmado la moción que hoy se debate. Y lo hemos hecho porque somos un partido demócrata. Y la democracia se sustenta sobre el diálogo. No hay otra forma. Siempre hemos escuchado de las diferentes bancadas que el diálogo es el único camino en una situación de crisis. Pongámoslos en práctica hoy. Yo quiero saludar la moción presentada por fuerza popular. Una bancada a la cual he criticado permanentemente y a la cual por su historia y su accionar jamás creo voy a tener la empatía suficiente para pensar que estamos lanzando bajo la mesa. Pero las cosas buenas hay que reconocerlas, vengan de donde vengan. No podemos seguir viviendo conducidos por el odio, por la ideología. Nosotros representamos al pueblo. Cada bancada representa una parte del pueblo que tiene expectativas en que nosotros le solucionemos los problemas. Para eso nos han traído acá. Y lamentablemente desde que hemos ingresado a este parlamento, el accionar más común ha sido siempre la confrontación, el enfrentamiento. Yo creo que eso tiene que parar. Sobre todo en este momento de crisis, se tiene que generar espacios de diálogo para concertar políticas y agendas que permitan buscarle soluciones a los problemas del país. Más de una persona lo ha explicado, que esto es distinto pues a la junta de portavoces, distinto al consejo directivo. ¿Dónde? Por la proporcionalidad que establece el mismo reglamento, obviamente la mayoría parlamentaria siempre nos va a sacar ventaja. Pero en este grupo que se piensa formar, hay un representante por bancada. ¿Qué mejor oportunidad para las minorías de poder expresarnos en estos espacios de diálogo? Yo estoy, no sé si confundido, decepcionado, de escuchar a algunos colegas hoy, que tanto reclamaban el diálogo y la oportunidad, negarse a ese diálogo. O es que hay gente que sólo puede vivir o puede resaltar y hacerse visto en momentos de guerra, porque lo único que saben es gritar y criticar. Eso no quiere el pueblo. El pueblo necesita de gente que sea capaz de alzar la voz cuando sea necesario y también de opinar y sentarse a dialogar cuando así lo establezca las circunstancias. Y las circunstancias de hoy exigen y aclaman diálogo. El país necesita diálogo. Si no somos capaces de sentarnos a dialogar entre nosotros aquí, en este fuero parlamentario. Tiempo adicional. ¿Cómo vamos a esperar presidente, sentarnos a conversar con otro fuero, con el ejecutivo u otro poder del estado? Eso va a ser imposible. Es momento que dejemos de ser perro de la hortelana, que no trabajamos ni dejamos de trabajar. ¿Acaso necesitan una comisión especial para la confrontación, para sentirse importantes? No. Yo creo que la miopía política o la ideología no debe ser el camino que nosotros debemos seguir. La verdad es que Alianza para el Progreso apuesta y apoya esta moción con una pequeña y gran salvedad que debe mostrar también la flexibilidad y la verdadera actitud de cambio de la fuerza mayoritaria. Proponemos que el último párrafo donde dice que la comisión la presidirá, presidirá el representante del grupo parlamentario mayoritario, no sea así, que se retire esta parte y que se elija el presidente de la comisión en el pleno. ¿Para qué concluya? Que va a tener un representante por bancada. Ahí recién estaremos demostrando, por un lado, que hay la flexibilidad y el desprendimiento para poder trabajar en diálogo y por otro lado que no estamos cegados con ideologías de confrontación. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista B. Cerrito. Gracias, presidente. Quienes ayer nomás nos llevaban obstruccionistas, hoy rechazan abiertamente la formación de esta comisión especial de reformas de interés nacional, diálogo y consenso parlamentario. Eso es lo que nos dan el día de hoy estas bancadas del Frente Amplio y Nuevo Perú, quienes a todas luces pretenden seguir con el enfrentamiento y alentar la crisis política. Nos dicen, ya es tarde, no tienen voluntad y dicen, para creerles, tienen que demostrarlo. ¿Y qué piden? Piden, hay que ampliar la agenda para ver temas que su propia ideología les conviene. Dicen, abdiquen de algunas comisiones, abdiquen de la proporcionalidad. Nos dicen también, hasta dejen la presidencia. Bueno, pues, si quieren asumir la presidencia del Congreso, que es una justa aspiración, trabajen políticamente para que algún día sea mayoría en este Congreso, y no, vayan pidiendo, como siempre lo han hecho. Nos dicen, son una mayoría abusiva, y nos dicen intolerantes. ¿Por qué? Justamente porque no aceptamos que nos quiera imponer las ideologías trasnochadas y anacrónicas. Y estamos acá tres años, colegas, y hasta ahora no aprenden que en democracia los temas se zanjan por votaciones, por mayoría, no por la fuerza, o quizás por un tema de chantaje, cuando nos dicen, si no se hace de esta manera, entonces nos retiramos de esta comisión, o nos retiramos de otra comisión. Yo creo, presidente, que lo que ha hecho la izquierda en este Congreso en los tres años, ha sido atacar justamente a esta institución. Ya va a llegar el momento de las elecciones donde no van a estar ya tan unidos, y como siempre seguramente, estarán divididos en mil partes, porque eso es la triste historia de la izquierda en el Perú. Yo creo que la situación actual que vive el país, sí, nos amerita que debamos unirnos, conversar. Tiempo adicional. Trabajar en consenso, pero sin poner ningún tipo de condicionantes, ni querer sacar ventajas, como lo quieren hacer ahora. Yo creo que el país tiene grandes problemas de salud, como la anemia, el sarampión, la desnutrición. Tenemos grandes problemas para reflotar la economía del país. Les pregunto, ¿a qué bancadas que no quieren este diálogo, estas comisiones? ¿Les interesa que el país comience a emerger y a crecer económicamente? Yo creo que no, porque la pobreza es el caldo de cultivo de la izquierda. Así es que esta bancada de fuerza popular va a apostar por el diálogo y va a apostar para sacar adelante el país sin condiciones y tampoco sin aceptar condicionamientos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra congresista Torres. Gracias, presidente. Presidente, estaba escuchando cada una de las intervenciones de los distintos colegas y me queda claro, presidente, que hay quienes reman en contra de los consensos, que hay quienes celebran el caos porque eso solo nos lleva a la inestabilidad. Hay quienes ven en la confrontación una excelente oportunidad para destacar, para discutir, para agredir. Esta moción, la conformación de esta comisión, es una excelente oportunidad. Y parte de un gesto que no puede ser soslayado, que no debe ser simplemente dejado de lado. Y es que la fuerza política, con mayor cantidad de votos, ha decidido tomar la iniciativa del diálogo y decir, renunciamos a esta proporcionalidad. Eso es un gesto importantísimo. Es un gesto que demuestra que le estamos diciendo sí al diálogo, que le estamos diciendo sí al consenso, que le estamos diciendo sí a las grandes reformas que necesitamos hacer en nuestro país. Aquellos que piensan que con gritos o con recuentos históricos se puede obstaculizar el diálogo, debemos decirles basta. Debemos decirles que hay quienes creemos en los consensos. Debemos decirles y recordarles que desde este congreso han habido oportunidades en las que ese consenso ha logrado grandes resultados. Recordamos, presidente, la ley de reconstrucción. Recordamos las delegaciones de facultades. Recordamos las modificaciones del decreto de urgencia 003. Recordamos muchas normas que cuando nos hemos puesto de acuerdo, cuando hemos dialogado, cuando hemos sabido construir, hemos podido ir hacia adelante. Sí, en efecto, ni siquiera una comisión del consenso, del diálogo, de las grandes reformas seguro tendrá unanimidad. Porque reitero, existen todavía personas, no quiero pensar en grupos parlamentarios, sino personas en donde encuentran una oportunidad en la obstaculización, en la crítica permanente, en el simplemente decir yo no me puedo juntar contigo a conversar de estos temas porque somos oposición. queremos una comisión que sea herramienta de las otras comisiones, una comisión que permita desarrollar, destrabar las actividades o las reformas que nosotros necesitamos para nuestro país. Una comisión que sea un espacio de diálogo, no solamente entre los grupos parlamentarios, sino también diálogo con el Ejecutivo, a aquel Ejecutivo que le hemos pedido conversar. Tiempo adicional. Y que estamos seguros que no van a poder dejar pasar una oportunidad como esta para poder hacer las reformas que tanto necesita nuestro país. Ese debe ser un espacio de consenso, presidente. Un espacio que permita dotar a la gestión que usted preside de acuerdos políticos en temas técnicos que se encuentren en beneficio de cada uno de los peruanos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra congresista Andarváez. Gracias, presidente. Yo quería, este, un poco ampliando lo que había planteado nuestro vocero, nuestra bancada, el congresista César Vázquez, donde efectivamente se propone en el artículo tres de que la preside el grupo mayoritario. Creo que eso es ir a un armar un diálogo, pero con una pistola en la cabeza. Y yo creo que ese es un error. Creo que si queremos formar un diálogo, dialoguemos sí, pero en el seno, en el seno de los que van a integrar esta comisión, se elija obviamente, al presidente. Salvo que hayan pensado que quien debe presidir es el presidente del Congreso. Porque tenemos que reconocer que en el país hay un nuevo liderazgo, y ese liderazgo lo tiene el presidente del Congreso, y que es el presidente de todos nosotros, sobre todo de Fuerza Popular. Y si eso va a significar que tengamos otro presidente en paralelo al presidente del Congreso, eso sería hacerle un daño tremendo, no solamente al Congreso y no al país. Eso quiero dejar bien claro. Si va a haber un presidente que se elija en el seno, o en todo caso un vicepresidente, pero no saquemos al presidente del liderazgo del Congreso y de la agenda que se debe trabajar en un espacio de diálogo. Gracias, presidente. Gracias, congresista. No está la congresista Melgarejo. Tiene la palabra el congresista. Tampoco está García Belaunde. Congresista del Castillo. Gracias, señor presidente. Distinguidos colegas. Realmente, este es un tema en el que hay que hacer el camino al andar. No vamos a suponer, señor presidente, que por el hecho de una, de la aprobación de esta moción, se acabaron las controversias y entramos en una situación de armonía, ¿no? Total. No es así. Pero creo que es importante empezar un proceso. Y evidentemente, querer, tal como ha dicho mi compañero Mauricio, mantener las contradicciones y agudizarlas, eso es para no resolver las cosas. Pero creo que poco a poco podremos ir encontrando los puntos de consenso que sean necesarios para poder avanzar en este tema. No vamos a aspirar a la unanimidad, pero creo que sí podemos aspirar a la construcción de consensos en algunos temas, en una agenda corta, posiblemente al principio. Tampoco tiene que ser una agenda que cubra todo el espectro. Empezaremos con algunos temas y se irá ganando la confianza porque no es menos cierto que en estos dos años y pico de presencia en el Congreso, pues no ha sido la norma general la del consenso, sino más bien la de la imposición. Ahora, ¿esto puede cambiar? Sí, por supuesto. El APRA claramente ha dicho, participamos porque tenemos la confianza o la esperanza que esto se pueda dar. Ojalá se dé. Pero esto implica también que tiene que haber, especialmente en mi dirijo a la mayoría, señor presidente, tiene que haber un cambio en su actitud. Un cambio en su actitud. Yo ayer y hoy he estado en dos comisiones, en dos sesiones de las comisiones de economía, ¿no? Y han impuesto con la fuerza de sus votos. Entonces, yo encuentro una contradicción entre el dicho de la moción y el hecho de la votación. Entonces, es muy importante que aquí haya un proceso de morigeración, de dominio de su propia mayoría, porque además es una mayoría que ya no está en las calles representada. Por tanto, alguien podría decir con licitud que no es una mayoría que tenga legitimidad. Pero, ok, pero existe dentro del Congreso numéricamente una mayoría. Y es posible entendernos conversando, por supuesto que sí. Y que quizás eso es lo que queremos significar con esta breve intervención, señor presidente. Estamos dispuestos a construir un nivel de consenso, por supuesto. Podemos hacer una agenda corta para que funcione. Y yo lo diría, señor presidente, si me permite, para darle mayor legitimidad a nuestro propio Congreso. Para que este propio Congreso recupere ante la opinión pública una imagen que ha sido destruida, lamentablemente. Por hechos propios internos, pero también por una fuerte campaña externa. Entonces, si nosotros nos proponemos... Tiempo adicional. Salvo que querramos, señor presidente, en la agudización de contradicciones, destruir esto a lo máximo, pues, y espero que así no sea, pero podemos abrir, abrigar la esperanza de poder resolver una situación que realmente a todos nos incomoda. Yo no creo que nadie esté cómodo en un Congreso donde tenemos una altísima opinión adversa, ¿no? En la que el sentimiento popular contra todos, no contra algunos, contra todos es no reelección, porque ninguno de nosotros merece volver al Congreso por los malos actos de algunos, pero nos llueve a todos, lamentablemente. Esa es la percepción ciudadana. Entonces, si esto implica, señor presidente, un propósito de enmienda de la mayoría parlamentaria, en buena hora, lo recibimos. Y si es una corrección de su comportamiento, en buena hora, y nosotros también haremos la corrección de nuestro propio comportamiento. Y creo que así no, y eso no significa que van a desaparecer las discordias, las discusiones, a veces asias posiblemente, sino no sería un parlamento, ¿no? Un parlamento justamente donde se dialoga, donde se debate, a veces hasta se pelea con altura, pero se lo hace. Entonces, confiemos de alguna forma, señor presidente, e invitemos a los grupos que han decidido criticar el hecho, pero invitemos a que participen. Si no lo hacen, estará en su propia decisión y ojalá esta propuesta de una comisión especial de reformas de interés nacional, etcétera, tenga un buen futuro, tenga resultados concretos. Que es tarde, señor, nunca es tarde por el bien del Perú, nunca es tarde. Siempre podrá haber un momento en que se puedan corregir las cosas, enmendar los caminos y avanzar a su mejor futuro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lescano. Señor presidente, hay un dicho que dice en la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Y lamentablemente el fujimorismo al inicio de esta gestión levantó la voz, se rasgó las vestiduras, pidió perdón, que iba a cambiar su práctica antidemocrática, decía sí en ese momento, e hizo todo lo contrario. Y ahora dicen, hagamos los esfuerzos para hacer el diálogo, el consenso, para ponernos de acuerdo, cuando ellos saben que su práctica dictatorial es esa. Que simplemente, señor presidente, están utilizando políticamente esta moción. Dicen, hay que dialogar, no dialogamos en cada una de las comisiones que tiene este congreso, o qué es eso, estar debatiendo un proyecto de ley en las comisiones. ¿Qué cosa es? El diálogo entre los representantes del pueblo. ¿Y qué hacen ustedes? Imponen, abusan, descalifican, cortan el uso de la palabra. Entonces, ¿quién les va a creer a ustedes que ahora sí se han convencido del diálogo, ponerse de acuerdo, que de pronto el espíritu democrático ha soplado en el cerebro de los fujimoristas? Eso es imposible. Eso es imposible. Es como alguien ciudadano le digan a ustedes, oiga, siéntase con quien ha robado, con quien ha estafado, con quien la ha golpeado, ese ciudadano no se sienta contra quienes o con quienes los ha agredido. Y eso es lo que ustedes están proponiendo en estos momentos. ¿Qué quieren hacer? En el fondo, manejar el congreso, porque esa comisión, esa comisión va a ser presidida por un fujimorista, y van a duplicar las funciones de la junta de portavoces y del consejo directivo. Orden, más orden, no más caos, porque va a haber duplicidad de funciones. Esa comisión va a priorizar algunos temas y el consejo directivo va a decir otra cosa. Más desorden, más aprovechamiento, más manejo. ¿De parte de quién? De parte de ustedes y sus socios. Entonces, no nos vengan a contar historias que ya las conocemos. Si tendrían en la práctica hoy día, ¿qué estamos haciendo? Diálogo. Muestran respeto a los adversarios políticos, no muestran ni un comino de respeto a los adversarios políticos. No hacen nada. Entonces, lo que quieren hacer también en un momento de crisis, donde se está juzgando a sus líderes por delitos graves, donde hay una persona que está con prisión preventiva, la señora Keiko Fujimori y el señor Alan García, con fuga en una embajada de Uruguay, lo que quieren hacer, a ver cómo se ponen de acuerdo. A ver, para terminar. Y cómo, señor, logran impunidad. Nosotros estamos de acuerdo, señores, con el diálogo, no con la repartigia y la impunidad. Hay que decirle las cosas tal como son al pueblo. Pero aquí el congresista del Castillo me ha pedido una interrupción. A ver, interrupción para el congresista Jorge Castillo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo creo que en el congreso hay que hablar con propiedad y con juridicidad. El asilo es un derecho que está previsto en el artículo 36 de nuestra Constitución. Y está basado también en la Convención de Caracas de 1954, el Tratado de Asilo Diplomático. O sea, y la Constitución lo define como el derecho de asilo. Entonces no puede confundir fuga con asilo. Son dos cosas completamente distintas. Y la calificación la hace el país asilante y estamos en espera de eso. Si es que no es porque esa es la forma de distorsionar y de confundir la opinión pública, ¿no? Fuga es asilo. No, señor. Asilo es parte del derecho latinoamericano de protección de derechos humanos. Y lo han usado apristas, comunistas, gente de derecha, de uno u otro partido y de su propio partido. Si es que no vengamos a denostar de una figura jurídica reconocida en el derecho internacional y propia de nuestra propia y parte de nuestra propia constitucionalidad y de nuestra historia republicana, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Congresista Marvill Palma. Sí, buenas. Bueno, en la misma línea, si se quiere hablar de una comisión especial para el diálogo, deberían primero a empezar a respetar las sentencias del Tribunal Constitucional. Nosotros hace tres meses venimos pidiendo la conformación de la bancada a cambio veintiuno. Está en la comisión de constitución y hasta ahora no lo agendan. En ese sentido, si es que no se dan muestras de consenso en ese sentido, yo creo que este proyecto simplemente es una mentira más de quien lo ha presentado, ¿no? Nada más. Gracias. Continúa con la cita del cano. Señor, otra demostración más, que a los señores de los grupos o a los congresistas no agrupados no se les está dando los derechos que corresponden. Entonces, si no se practica con el ejemplo, señor, ¿cómo les vamos a creer? Repito, el diálogo se da todos los días. Todos los días. No me vengan a decir que de acá para adelante ya se ha cambiado automáticamente cambiando el chip aquí en el Congreso. Porque eso ya estamos hartos de saber de que eso no es verdad. A ver, para terminar, con recita del cano. Sí, señor. Nosotros pensamos, señor, que este es un tema absolutamente político. Porque el Congreso ya dialoga. Y ese diálogo se está llevando muy mal, abusivamente, arbitrariamente. Y esta comisión va a ser utilizada políticamente. Por lo menos yo, como parlamentario de Acción Popular, no me voy a prestar a esas manipulaciones. No me voy a prestar a ese tipo de acciones, señor, que solamente van a crear impunidad. Y lavarse la cara, el fukimorismo, ante el país. Lavarse. Tiene la palabra la congresista Montenegro. Congresista Montenegro. Tiene la palabra. Interrupción para la congresista Guía Pianto.